Vamos a ver, esto tiene aquí, como lo tenemos aquí, la Wi-Fi, ¿vale? OneMac, que es el que lleva la informática aquí en el instituto, tiene los internetes de los aparatos bloqueados por Mac, ¿vale? ¿Qué es bloqueado por Mac? Que solo permite a algunas personas meterse en internet. Tiene dos opciones, denegar las direcciones que yo ponga o permitir las direcciones que yo ponga. Entonces, él tiene permitir, de forma que permite, o sea, se puede meter todo el mundo, solo la gente que él quiera. Y la otra opción que nosotros vamos a poner ahora, que es denegar, niega, se puede meter cualquiera menos las direcciones que haya aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un internet público y ves que alguien se está aprovechando mucho. Pues bloqueas a ese, pero los demás que hoy hacen un uso normal, lo permite. Aquí tenemos el caso contrario, que es que no quieres que se metan los alumnos, porque hay mil personas que se van a meter en internet y te lo van a destrozar. Entonces, tú lo que haces es permitir solo a ciertas personas. ¿A quiénes? A algunos profesores, como la mayoría. Entonces, yo voy a usar denegar, porque lo que quiero es denegarle esta dirección. ¿Cómo se sabe la Mac de la tarjeta Wi-Fi de este ordenador? ¿En? ¿En dónde? ¿Cómo me meto? Le voy a de aquí. Abre el centro de la red de recursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. El adaptador es conexión de reina alámbrica. El Qualcomm Ateros AR956X Wireless Network Adapter. Propiedades. Y ahí tiene que venir. Digo yo, yo esto nunca lo he hecho. Aquí no viene. No. Aquí no viene. ¿Dónde me meto? ¿Dónde? ¿De dónde está el equipo conectado? No está. A ver si está. Vamos a buscar en el System Log. El Log es una memoria de todo lo que va haciendo, ¿vale? Aquí hay un montón de señales de quién se ha conectado, quién se ha dejado de conectar. Pero la Mac, yo no la veo. La hora. ¿Seguro que no viene nada? No, no, no. Statistics. A ver si viene. No. No pones un enable aquí. Para que coja estadística. No. No. Bueno, me voy a meter panel de control. A ver si el sistema me lo dice. Que tiene un administrador de dispositivos. ¿Dónde estaría la tarjeta de red? Adaptadores de red aquí. Me he dicho que es la cual con atero, botón de derecho, propiedades. Opciones avanzadas. Controlador. Detalles. Recursos. Emeritación de energía. ¿Qué? También. Yo quiero verlo por aquí. Es que... Yo no soy de consola. Vamos que... Ahora mismo no sé... Lo que tendría que ver. Esto no es. ¿Dónde está? Vamos a meterlo en la consola, a ver. Vamos a meterlo en la consola, a ver. Vamos a meterlo en la consola, a ver. Y aquí pongo. Y pconf. A ver lo que dice. Dice... Conexión de reina lómica. ¿Vale? A 100, a 0, 1. Conexión de área local. No está conectado. No. VirtualBox me guarde tampoco. No, aquí no viene. No. Bueno, si no hace. Busco. Les en Windows. No vaya a hacer que... Mira, es de microzone mismo. Mira, hay gente que ha hecho vídeos. 22 segundos. Vamos a hacer la dirección. ipconfig.all. Vale. Bueno, no está toda la información. ipconfig.all. Que de datos. A ver dónde está. ¿Dónde está? Ojo. Ya está. Ya está. VmWare, ¿no? VirtualBox tampoco. Aquí está. Ahí está. 40. F0. 2F. Este es un número en esa decimal. De 0 la F. Univoco para cada aparato que te conecta. Entonces yo le voy a decir. Que... Que la bloquee. Porque no me gusta. No quiero que se meta. Dirección MAC. Me bloquearé o no. Me estoy bloqueando a mí misma, ¿eh? Qué grande. Yo flip. No vale. Ya ponele el guión en medio. Me ha bloqueado. Me ha bloqueado, ¿no? No me bloquea mucho, ¿no? Esta página no la ha tenido en la memoria. La del país. Entonces la ha cargado. Pero esta no la tiene en la memoria. ¿Ves? ¿Lo veis? No. No está bloqueando. Pues tiene que bloquear. Algo no estamos haciendo bien. Ah, vale. Está deshabilitado. Ahora. Enable. Hay que habilitarlo. Siempre si cometo algún error. No tengo ningún miedo. Porque siempre puedo resetear el router. Con un clic. Lo dejo esos segundos. Fuera. Y vuelvo al principio. Ya me ha bloqueado. Ya no puedo. No podré ni configurarlo. Desde este ordenador. Porque ya no. No. Se ha resuelto. Resolviendo. No. Pues ya me ha bloqueado. De hecho. Se ha bloqueado tanto que está desconectado. Si lo intenta ahora me dejará, ¿o no? Lo voy a tener que resetear. No hay más remedio. No. No. No hay más remedio. ¿Cuál es el remedio? Conectarme desde otro ordenador. ¿Vale? Lo voy a hacer. Y ya está. Seguimos.